Esa es una situación que corresponde en todo caso en su definición a los elementos ponizales que tuvieron esa intervención. Y es que en el momento de la detención de la camioneta BMW X5, también se consigna en la averiguación previa de número I-729-2004, que solo dos de los tres testigos implicados en el caso señalaron que Federico Ruiz Lomelí no había sido la persona que asesinó a Marco Antonio, pues en ese momento Gamadiel Rivera y Juan Eduardo Cumplido, acompañantes en el Zuru, son trasladados al lugar de la detención de Ruiz Lomelí, señalando que él no ha sido, razón por la cual la policía lo deja en libertad. La Procuraduría es muy expedita para este tipo de casos, perdonar la vida. Cuando tenía que haberlo consignado, no digo que lo haya matado, es que tenía que haberse investigado, y tenemos derecho a que se investigue, y no lo investigaron, no consignaron ni hicieron lo que tenían que hacer. Hasta ese momento, en la vida pública y mediática del Estado, se señala el hecho como un accidente de tránsito con consecuencia trágica, un hecho aislado. El silencio se rompe en febrero cuando Miguel Ángel Rivera Alcántar, principal testigo en el caso, declara al periódico AM, fue Federico. Él lo mató. Miguel Gerardo Rivera expresa que el día 19 de diciembre de 2004, vio en un periódico local la foto de Ruiz Lomelí, y enseguida le dijo a su padre, es él, él fue el que mató a Marco. Solo regresa el tema hasta la entrevista de este joven que valientemente defiende al amigo muerto y hace una acusación muy seria, muy grave, y que al parecer a la Procuraduría no le importó mayormente. Reconociendo a través del periódico al supuesto asesino de su amigo, acude al Ministerio Público a confirmar su declaración. Al presentarle nuevamente las fotografías, se percata que una de ellas ha sido cambiada, la de Federico Ruiz por la de Juan Vázquez Herrera, otro empresario queretano que de acuerdo a lo declarado por él mismo, y a lo contenido en el expediente ese día, estaba convalesciente de hepatitis en un hospital de la ciudad. La respuesta de la autoridad no llegaba. A Federico Ruiz Lomelí se le suelta, se le exonera o no se le exonera, se le suelta desde el mismo día de los acontecimientos. El camino que sigue la Procuraduría en torno al otro joven, Juan Vázquez, lleva a ninguna parte. En cambio, llega la respuesta del propio Federico y de sus familiares, al exponer mediante distintos desplegados el 8 de marzo del 2005, que él era inocente y que esperaba que se encontrara al verdadero culpable del asesinato de Marco Antonio. Argumenta que sobresalta el testimonio de Miguel Gerardo Rivera, cuando dice, ¿Cómo quieren que no reconozca al hombre que puso un arma en mi cabeza? El tiempo en la resolución de homicidios en Querétaro oscila entre uno y dos años, dependiendo de la cantidad de pruebas que se tengan para determinar la culpabilidad de los implicados. En el tiempo que se lleva a cabo el proceso judicial, toda información de él es privada y de único interés para las partes en conflicto, motivo por el cual las leyes de acceso a la información las catalogan como privadas, pero hay casos en donde esto no se logra. El Procurador General de Justicia en el Estado, Juan Martín Granados Torres, convocó ayer a las 18.30 horas a una rueda de prensa para informar que el agente del Ministerio Público cerró dos líneas de investigación que se iniciaron a partir de las acusaciones hechas por Miguel Gerardo Rivera Alcántar en torno al homicidio del joven Marco Antonio Hernández Galván en la avenida Paster el pasado 27 de noviembre. La conclusión a la que llegó el MP es que ni Juan Gerardo Vázquez Herrera ni Federico Ruiz Lomelí son presuntos responsables de este homicidio. Así recordó Granados Torres la declaración de Gamaliel, la cual coincide con la fe ministerial del vehículo propiedad de Ruiz Lomelí, con otras pruebas que se realizaron sobre el particular. Yo me quedé en el lugar y habían pasado como unos 40 minutos y uno de los policías me dijeron que habían detenido una camioneta de color negro BMW por el bingo cerca del Q, por lo que me pidió que fuera con él. Llegamos por el bingo, me llegaron donde estaba, me llevaron donde estaba la camioneta, era una camioneta BMW color negro X5, pero esta sí traía placa en la parte trasera y estaba toda llena de polvo, mientras que la otra donde iba el que nos agredió estaba impecable, limpia, además de que no traía la placa trasera. Además agregó que lo declarado por Federico Ruiz Lomelí en cuanto a las horas y los lugares que visitó esa noche fueron debidamente comprobados con videograbaciones, vouchers de pago, estados de cuenta, testimonios que corroboraron lo dicho. Por ello reiteró el procurador, no se puede ejercitar acción penal contra alguien si no se cuenta con los elementos suficientes. Ante esto, el padre de Marco Antonio presenta una queja ante el juez al considerar que si el procurador considera pruebas no contundentes las declaraciones de los testigos presenciales, debe considerarse igualmente inválido el video presentado por la defensa de Ruiz Lomelí. Finalmente, la queja no procede y Juan Martín Granados, el procurador, da por terminada la línea de investigación sobre el principal sospechoso de matar a Marco Antonio Hernández. No hay prueba objetiva, verás, que permita establecer que cualquiera de las dos personas que se han mencionado son probablemente responsables de este relicto. En un desplegado aparecido un día después de la exoneración de Ruiz Lomelí, la familia Hernández Galván precisa, el procurador tiene la obligación de investigar y perseguir a los probables responsables para consignarlos al juez penal, no el de estar buscando qué persona no es el probable homicida. El problema está en que el Ministerio Público, es decir, el procurador, pues en vez de consignar al presunto responsable ante el juez y que el juez resuelva si es o no culpable, dice que no es culpable. Es decir, en ninguna parte de la Constitución y de la ley penal dice que el procurador puede resolver sobre la inocencia de una persona. La procuraduría tomó partido y tomó partido por los poderosos. Él estaba acusado y había mucha prisa en la procuraduría en demostrar que no había sido él. Hasta este momento, un factor clave para que la sociedad queretana conozca del caso es lo que transmitieran o publicaran los medios de comunicación. Sin embargo, muy pocos de ellos hablan del tema, lo que deja a gran parte de la población con la idea de que Federico había sido exonerado. Y creo yo que aquí los medios adoptaron un papel de querer tapar el sol con un dedo. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, yo no saco nada y es como si no hubiera existido. Y esto, bueno, pues siempre había por ahí otros medios que lo estaban manejando. Entonces esto empezó a generar la impresión ante la opinión pública de que se estaba ocultando algo, de que los medios eran cómplices. El AM estaba denunciándolo, ¿no? Y pues estaba en toda la publicidad oficial. A ver, pero denuncian a alguien de una empresa privada y el gobierno le retira la publicidad del periódico. Es evidente que hay una necesidad también, pues, de protegerlos. El problema es que los medios, y así hay que reconocerlo, la mayor parte de los medios perdieron objetividad. Se casaron con un lado o con el otro. Y aquí me parece que todas las filas de cada uno de los medios de comunicación tenían que estar enfocados a exigirle a la autoridad que aclarara esto. Las presiones de organizaciones nacionales e internacionales, en muchas de las veces, se convierten en un factor externo para que las autoridades resuelvan algunos homicidios. Cuando las instancias encargadas de defendernos nos generan más dudas que respuestas, ¿trabajar bajo presión asegura una aplicación ética de la justicia? El asesinato de Octavio Acuña levanta una nube de sospecha. Seis días antes, Acuña Rubio señala públicamente en un foro por la defensa de la diversidad sexual la negativa de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Querétaro, a dar continuidad a la queja por la discriminación y trato homofóbico por parte de elementos de la Guardia Municipal, denuncia que entregó Octavio Acuña y su pareja ante esta comisión el día 21 de septiembre del 2004, en las propias manos del ombudsman queretano Pablo Enrique Vargas Gómez.